Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Amiga bella, si estás cansada de todos los años con esas chanclas aburridas, tristes, sin vida, sin gracia, sin glamour, hoy te tengo la solución. Vamos a darle un toque de vida y vamos a decorarlas. Así que arréglate tus pies, arréglate tus manos y vamos a empezar. Let's start. Ok amigas, lo que vamos a necesitar, lógicamente, son unas chanclas o unas cholas. Y vamos a necesitar cuentas, las que ustedes quieran. Yo en este caso elegí blancas, moraditas, lilas, transparentes y rosaditas. Pero ustedes pueden elegir las que a ustedes más les gusten. Vamos a necesitar cinta, silicón, hilo y aguja y tijera y un mechero. Eso es todo. Vamos a empezar a decorar la chancla y para eso vamos a recortar un trozo de cinta de 1 metro con 10 centímetros. Volteamos la chancla de esta manera, aplicamos silicón y pegamos la cinta. Para que quede toda esta parte cubierta con la cinta desde el principio. Entonces una vez que lo pegamos, tensamos la cinta, término medio, ni tan flojito ni tan poco tan apretado. Y empezamos a girar dando vuelta para cubrir toda esta parte de la chancla plástica. Montando un poquito cada cinta encima de la otra, como a la mitad. Montamos y a la mitad de la otra montamos la otra. Y así vamos girando poco a poco hasta llegar hasta la parte de arriba. Este es un trabajo con paciencia, amiguitas bellas, pero después quedamos bien contentas y bien satisfechas. Y es tremendamente fácil, dificultad, extremadamente fácil. Una vez que hemos terminado de decorar hasta aquí, vamos a seguir decorando con la cinta esta parte donde metemos el dedito. Así que vamos a ir dando vuelta igualmente hacia abajo y luego hacia arriba, bien prensadito. Ahora aquí vamos a recortar el exceso de cinta. Y vamos a pasar el mechero para que no se deshilache. Con cuidadito, amigas, no se vayan a quemar. Aplicamos un punto de silicón y pegamos. Miren, amigas, ya he decorado el otro lado también. Miren cómo ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer es pegar esta cinta en el centro de la chancla o de la sandalia. Así de esta manera. Vamos a colocarla así. Aplicamos un punto de silicón y que quede lo que pegamos por la parte de abajo. Ahora en esta otra esquina aplicamos otro puntito de silicón para que quede fija la cinta y no se nos mueva. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer, fíjense bien, es pasar la cinta por la parte de abajo. Ahora en este otro lado la pasamos por la parte de arriba, la sacamos por abajo, la pasamos por la parte de arriba otra vez, la sacamos por la parte de abajo y así sucesivamente vamos a estar haciendo esto como que fuera una trenza. Esto es lo que nos va a poder permitir pegar las perlitas después ahí y decorar la sandalia. Si ustedes quisieran pegar más perlitas, le tienen que hacer este trenzado más largo. A mí me gustó un poquitito, que no fuera mucho y por eso conté como cinco trocitos de cinta de lado y lado. Ahora aquí voy a recortar y a pegar. Voy a pasar el mechero para que no se deshilache la cinta, como siempre les digo, y aplico un punto de silicón y que quede la parte que pegamos por la parte de abajo. Y miren cómo queda. Vamos a empezar a decorar y vamos a necesitar el hilo y la aguja. Un hilo y una aguja normal, amigas. No tiene que ser especial. Y vamos a introducir la aguja de esta manera. Un poquito por abajo de la cinta, aquí en el comienzo. Metemos la perlita. Y volvemos a meter la aguja por la cinta para que quede ahí apretadita. Espero que estén viendo bien. Le giramos el hilo por los lados para que quede más fija y no se mueva. Esto lo vamos a estar haciendo varias veces para que vean bien, así que no se preocupen. Volvemos a meter el hilo por una parte de la cinta. Metemos la piedrita, la perlita, la cuenta. Y metemos la aguja nuevamente por abajo para dejarla fija, para que no quede sueltecita ahí. Y la vamos a girar, vamos a pasar el hilo por donde está esa misma piedrita y por donde está la otra. Así quedan bien juntitas y apretaditas, unas con otras. Vuelvo a meter otra piedrita. Las voy alternando. Unas grandes, unas pequeñas, unas de un color, otras de otro. Que eso es lo que la hace ver bonita. Que sean todas de diferentes tamaños y diferentes colores. Entonces, bueno, sigo metiendo siempre la aguja por un lado de la cinta. Lo saco por arriba, meto la piedrita. Vuelvo a meter la aguja por una parte de la cinta. La saco y enrosco la piedrecita que tenga al lado. Cuando empiecen a practicar y hacerlo, ya se van a dar cuenta. Porque es un poquito, un poquito extraño de explicar. Espero que estén viendo bien, que me esté explicando bien, amigas. Metemos la aguja por un ladito de la cinta. Porque las van colocando a su manera. Yo lo hice yéndome como de un ladito a otro. Y luego me devolví allá. Así de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Y no vamos a apretar tampoco tan duro porque se nos puede partir el hilo. Un prensado ahí medio. Porque se nos parte el hilo y después se nos daña todo el trabajo. Miren cómo va quedando, amiguitas. Voy a seguir decorando esta sandalita para lucir nuestros piececitos, amiguitas bellas. Miren cómo se ve. Ya he pegado bastantes cuentas. Ya casi estoy llegando al final. Esto lo hacemos en una tarde, amigas. Nos entretiene y nos relaja. Y después salimos a lucir nuestras sandalias bellas y hermosas. Las amigas de nosotras, ¡ay! ¿Dónde te las compraste? Ay, mamita, no me las compré aquí. Estaba de viaje. Me las compré por allá, por donde estaba. Las engañamos. Bueno, amigas. Seguimos pegando esas piedritas ahí para dejar esa chancla preciosa y hermosa. Ya queda solo una piedrita por pegar, creo. Vamos a ver. Bueno, lo que vamos a hacer al final es rematar igual que cuando estamos cosiendo. Le damos unas vueltas a la piedrita, varias sobre sí mismas para que quede bien apretada. Y luego rematamos tres veces para que no se nos vaya a soltar el trabajo y eso quede ahí bien apretadito. Así como lo están viendo, amigas. Le damos la agujita por un lado, la sacamos por el otro y hacemos el remate. Damos una vueltita sobre sí mismas para que quede más apretadita todavía y cortamos el hilo. Y miren cómo han quedado esas sandalias de bellas y preciosas. A mí me fascinan y me encantan. Ay, qué rico mi sandalia. Ay, de verdad, estoy contenta. Quedaron preciosas. Me fascinan y súper cómodas. Ay, veranito, felicidad. Solcito, te quiero. Bueno, amiguita bella, si te ha gustado, regálame un like, comparte el video, suscríbete. Un beso inmenso por estar ahí. Y nos vemos en otro próximo video. Chau.